pero aquí estamos aquí estamos en el segundo programa luego del 28 de julio aquí está la señorita indira urbaneja el señor pedro carvajal y nuestro invitado de lujo vino como jose gregorio hernández el analista político joel orta como está usted muy bien muchísimas gracias por permitirme estar aquí con todos ustedes juntos pero no revueltos así es como cómo se siente yo él después de tantas cascadas de acontecimientos en pleno desarrollo muy bien me siento muy bien porque hemos visto como el país ha ido madurando desde el punto de vista político tiene un país maduro es un país maduro maduro al cuadrado porque porque fíjate la racionalidad en política es fundamental para entender los procesos adaptarse a los procesos y poder analizarlo de manera objetiva de otra manera cualquier posición distinta a la objetividad es parcial y pierde el sentido de trascendencia que debe tener sobre todo en estos momentos que son fundamentales para lo que viene en positivo para la nación yo estoy convencido que lo que sucedió el domingo 28 el que transcurriera el evento electoral de manera cívica de manera pacífica donde los ciudadanos pudimos expresarnos de la manera más racional de la manera más ciudadana posible donde cada uno de nosotros logró emitir su voto en perfecto tiempo bajo el cuidado riguroso de la fuerza armada nacional a través del plan república pero luego el que durante todo evento durante toda circunstancia las 72 horas posteriores a ese evento son fundamentales para el análisis de los de los riesgos que allí se suceden para controlar el caos que pueda de venir de esos propios eventos y observamos como cualquier foco de violencia que pudiera haberse alimentado porque la violencia reprochable venga de donde venga pero no hubo ni siquiera necesidad de ir más allá de las propias fuerzas policiales ningún elemento de la fuerza armada tuvo que ser requerido para salir a la calle a sofocar esos focos de violencia eso dice mucho si es un mensaje es un meta mensaje primero de la organicidad de las instituciones pero luego de lo monolítico que resulta al día de hoy la estructura de la fuerza armada nacional y mucha gente no evalúa la importancia que eso tiene pero de no ser así cualquier actitud de pretender encender la pradera se hace de manera muy simple y los peligros que eso encierra porque cuando tú conversas con gente que ha vivido en el medio oriente con gente que ha vivido bueno los traumas del áfrica los traumas de regiones que por tan solo tú nacer con una religión o con un color de piel ya te pone a guerrear con tus propios hermanos nosotros debemos bueno lanzar cohetes por nuestro mestizaje y entender que en esta bellísima nación donde hay pluralidad de razas y de credos no van a lograr ponernos a pelear bajo ninguna circunstancia no lo van a lograr y los venezolanos lo estamos demostrando los venezolanos queremos paz y no vamos a querer esa paz a través ni del miedo ni del chantaje lo vamos a lograr a través de la civilidad y de las sólidas instituciones constitucionales y democráticas que tienen que haber en una república como venezuela este proceso ha sido una bofetada a los extremos ha sido una bofetada a la injerencia ha sido el decirle a muchos países calladito te ves más bonito y una enseñanza de las alianzas geopolíticas que ha establecido nuestra cancillería con cancillerías de una importancia vital en la región y en el mundo entero y tamaraty en brasil en vocería no sólo del canciller sino de su presidente el presidente lula de la cancillería colombiana también en voz del presidente petro con amplísima experiencia en conflictos de orden social y armado de conflictos armados y luego la cancillería mexicana en voz de lópez obrador quien desde el triunfo de la revolución mexicana ha tenido una posición de no injerencia absolutamente transparente esa vocería de tres presidentes de la izquierda progresista y democrática a nivel latinoamericano y mundial integrante todos del foro de sao paulo pero además con una identidad ideológica con el gobierno venezolano hizo retroceder al departamento de estado estadounidense hizo retroceder a borrell y a países europeos hizo retroceder a la propia cancillería argentina y esto tiene un valor estratégico increíble entonces a mí a veces me preguntan y qué crees el gobierno surfeo esta ola le digo bueno han surfeado en el guayre ahorita se sienten surfeando en hawai claro ha pasado el desierto cinco veces ya porque hay 50 países que reconocen al presidente nicolás maduro ojo carvajalino porque es que otra jugada estratégica del gobierno fue el adelantar las elecciones porque pueden generar una duda razonable sobre la reelección del presidente un sector de la oposición porque hay otra que ya definitivamente lo asumió y lo aceptó para mí para mí responsablemente pero lo que no puede estar en discusión es que el presidente en ejercicio es el presidente nicolás maduro moro yo creo que el que de repente ha sido y digamos no por afinidades ideológicas o porque diga las cosas que uno quiere escuchar desde nuestro espectro de la política pero en el caso mexicano el un día como hoy apenas el tribunal supremo de justicia reconoce ya que claudia sheinbaum es la presidenta y ellos también fueron digamos apelaron a un recurso porque ganando con el 30 por ciento la candidata sioli chávez creo que se llama ella cantó fraude ojo el propio presidente lópez obrador en dos oportunidades fue víctima del fraude electoral y fue ante acudió a las instituciones de el estado mexicano y a la tercera fue electo y pero de manera inobjetable y ya está esa es la democracia de hecho le hicieron fraude pero no llamó a quemar el país ahora fíjate algo quiero no quiero que se me pierda algunas cosas importantes tú hablas de que efectivamente los cuerpos policiales de verdad que administraron muy bien y atendieron muy bien el tema de la violencia porque porque simplemente la violencia no selecciona la la violencia afecta todo y les quiero contar esto fue una mala estrategia de la oposición porque más bien hay sectores de la oposición incluso seguidores de ese sector de oposición que cuando vieron aquello yo lo hablaba ayer con con una señora que es opositora y me decía cuando yo vi que salieron a tumbar estatuas cuando yo vi que salieron a buscar chavistas a querer que no si veían a yo en la calle vestido así de blanco lo tumbaban a él porque pensaban que era José Gregorio Hernández hay que tener también tener cuidado no te vuelvas a vestir así hermano por eso por eso me dejé la barba más poblada para que no me reconociera y entonces ella me decía en lo que yo vi eso dije yo quiero cambio sí yo sí quisiera un cambio yo sí quisiera ver a otra persona mandando en miraflores pero no de esa manera entonces eso por allí lo segundo asalto al Capitolio de Estados Unidos se ha cobrado más de 950 arrestos esto fue el 5 de enero del 2023 es decir nada más después los números llegaron a casi 2.000 presos y yo no vi a nadie reclamando yo no vi a nadie de la comunidad internacional diciendo oye Estados Unidos tú no puedes no porque si hay algo que en los Estados Unidos es sagrado es preservar el orden interno de la nación del país y para eso nosotros hemos visto incluso hasta los excesos y los abusos policiales que se han visto en Estados Unidos cuando tratan de salir a la calle a poner orden entonces con qué moral nos vienen y nos dicen nosotros bueno porque ustedes llevan 900 presos bueno pero que querían realmente que incendiaran el país eso era lo que están buscando claro entonces ahí entramos en el análisis profundo tenemos que recordar que una de las cosas que ofreció esta oposición extremista y cipalla y entreguista además era que ellos como siempre como el 2018 2019 ellos le dijeron a la comunidad internacional le dieron a los Estados Unidos no se preocupen que nosotros ponemos la sangre y los muertos y ustedes entonces ponen la presión internacional y eso le falló en la ecuación y por eso es que tú ves a una María Corina ahora este que está como desubicada la vez como contra la pared ahora ofreciendo negociación en un timing que no es de negociación ofreciendo una cosa absurda como que bueno es que el presidente de Panamá le va de asilo a Nicolás Maduro señora usted no se ha dado cuenta quién es Nicolás Maduro dónde está gobernando usted no se ha dado cuenta de los números del respaldo popular y del respaldo militar que tiene Nicolás Maduro para que usted le venga a ofrecer un asilo en Panamá eso se lo ofreces tú a alguien que está caído y Nicolás Maduro no está caído y por qué el desespero de ella porque el plan como siempre se preparan solo para un solo escenario su único escenario que era la violencia y la sangre le falló y ahora no encuentra qué hacer y ofrecer fíjate que días antes de la elección yo estuve conversando con un dirigente de la plataforma unitaria y le pregunté cuáles eran los planes que tenían entonces me dijo cuando lleguemos al río veremos cómo lo cruzamos le dije mira bajo ese esquema Paez se hubiese ahogado en el primer intento de cruzar el apure claro mientras tú caminas al río tú tienes que pensar si el río está seco si el río está turbulento turbulento si hay caimanes si te están esperando del otro lado del río si te están esperando a kilómetros del río si lo vas a atravesar a nado si lo vas a atravesar a cabalgadura tú tienes que tener si te sale un escorpión o te sale una tortuga tú tienes que prever absolutamente todo antes de llegar al río no seguramente la sayona saldría en la noche después de atravesar el río pero tienes que estar preparado para todo evento a todo evento cuando tú escuchas que ese es el mecanismo de acción claro de un sector le dices estás listo para ser sometido por tu adversario te van a estar esperando ahora bien qué cree usted que pasó en el seno de esa plataforma o de ese sector de la oposición porque fueron citados al tcj el mundo finalmente no fue pero fueron partidos que postularon al señor el mundo que vemos a un manuel rosales que si bien no tuvo cercanía con el mundo por sus diferencias con maría corina sin embargo fue y fue un poco quizás guavinosa al momento de que se le consultó porque no se presentaban esas supuestas pruebas sé qué pasa en esa oposición realmente había armonía estaba sólida esa oposición y cuál es su lectura de lo que va a ser de aquí al futuro cercano quizás elecciones regionales usted cree que finalmente se va a terminar de fragmentar más de lo que está por ejemplo de un rosales y otros sectores de esa oposición allí hubo siempre una clara dicotomía un candidato como gonzález urrutia que viene de la democracia cristiana eso hay que decirlo aclararlo y su que tú también vienes de allí como no solo que yo soy cristiano de aquí para arriba y demócrata aquí para abajo pero en el en el caso en el caso de esa dicotomía los coach de gonzález urrutia eran por una parte jose ramón jose ramón y ramón jose porque son los dos y luego de ello la señora machado que no quería contaminarse con absolutamente nadie si esa pureza entre comillas en la política no existe porque tú cuando estás en política debes entender que ella consiste en el arte de sumar no puedes estar restando restando porque como logras una mayoría y la que no se quería intoxicar es la chernóvil de la política como lo es maría corina machado en la chernóvil bueno y fíjate que esa esa contaminación le dijo al gobierno mi mejor contrincante siempre va a ser la señora machado porque va a cohesionar el voto chavista aún cuando estuviese disgustado es maría corina le hizo maría corina le hizo un favor al gobierno porque cohesionó al voto chavista inclusive al que no era chavista por ni ni incluso opositor por supuesto que sí porque es que la polarización al a quien más benefició fue al gobierno esa polarización que también en este momento y de aquí en adelante creo que el gobierno debe llamar a nuevos actores a nuevos factores para ir a lo que prometió en la campaña electoral el presidente maduro un gran diálogo la mamá de los diálogos una nueva política de cambios y de transformaciones necesarias de hacer porque yo siempre lo he dicho el presidente maduro perfectamente pudiera ser el dancio pin en venezuela y en américa latina para ir más allá de lo que ya en estos 25 años pudo ir lo que se denominó la revolución bolivariana es el momento entonces de esa mamá de los diálogos yo quisiera ver la misma reunión que se produjo en el tcj pero convocada en miraflores para poder nosotros ir hacia una agenda de país muy distinta a la de la violencia la de la confrontación a la del sectarismo a la de el restar en política estoy convencido que el momento de establecer un diálogo franco con sectores incluso de lo que se denomina la ultraderecha por porque de todas todas hay que ser tener la hidalguía de decirle aún cuando estás en una posición de violencia te vamos a llevar al carril de la paz y al carril de la paz y eso lo tiene que hacer quien está en el ejercicio del ejecutivo tiene una responsabilidad también muy importante el poder legislativo y dentro de esa agenda creo que hay que estructurar algunas propuestas de reformas importantes por ejemplo la lo de la reelección indefinida revisemos eso revisemos si el período debe seguir siendo de seis años y una reelección indefinida revisemos qué ocurre con la figura del presidente cuando sale del ejercicio del gobierno si seguiremos en una asamblea unicameral entonces por qué no pensar en la diputación vitalicia del presidente de la república que sale del ejercicio del poder ejecutivo hay muchas cosas por revisar modificaciones de la propia ley de hidrocarburos para el tema económico es tenemos que ir en estos seis años construyendo un país muy distinto pero además la agenda no puede quedarse puesta solamente en el hecho electoral eso ya sucedió y aclararles y al país que efectivamente fue otra jugada inteligente del ejecutivo acudir a la sala electoral del tribunal supremo de justicia porque eso puso el balón en el área de los opositores y el sector opositor extremista se mete un auto gol en el propio momento que no concurre a un acto intuito persona porque entra en desacato pero además cuando no consigna las actas que son solicitadas por el tcj porque no las tiene no las tiene porque no las tienen la verdad verdadera la oposición del señor Edmundo González Urrutia no tiene actas lo vimos en el codazo en el podio cuando habló del 40 por ciento la realidad es que están entre un 40 y un 45 por ciento usted cree que eso está montado esa página fue una página es una página fraudulenta es una página el video pendiente es una página que no se corresponde con lo que establece la ley orgánica de procedimientos electorales la única institución que está facultada por la constitución para poder emitir un boletín que diga quién fue electo reelecto es el consejo nacional electoral eso ya se hizo en los dos boletines emanados del cne en voz del rector amoroso que ocurre indira que como allí se genera un conflicto porque yo me pregunto si tienes las actas porque no acudiste al consejo nacional electoral y entregaste esas actas a cualquiera de los dos rectores que se dicen son afectos a la oposición es una impugnación porque la impugnación es un proceso distinto a lo que está sucediendo ahorita en la sala electoral en la sala electoral se está manejando ahorita un tema contencioso claro pero si ellos estuviesen de verdad las actas cuando tú no estás de acuerdo claro pero todavía los lapsos procesales no dan para la impugnación tienen que pasar 20 días corre luego del evento electoral para eso para poder impugnar los resultados si no agotas la vía jurisdiccional entonces es extemporáneo y tu proceso de una vez será desestimado ellos tienen que esperar esos lapsos pero en este momento lo que está ocurriendo es que el candidato Edmundo González entró en desacato y los tres partidos de la plataforma unitaria que concurrieron tampoco aportaron las actas en este momento que el PSUV el pueblo patriótico y el presidente maduro concurre a la citación que hace el TCJ que es además obligatorio porque así lo establece la ley ahora queda desnudo ese sector de la oposición y lo que está planteando el presidente de que se divulguen las digamos las comparecencias de cada uno de los partidos te parece que también es una buena jugada por supuesto porque es que el gobierno le está yendo un paso adelante a la oposición y mientras tú estés dentro del marco de la legalidad no tienes cómo ser atacado lo más que te pueden decir bueno es que esas instituciones están secuestradas y no hay división de poderes y no hay equilibrio de poderes pues la carga de la prueba recae sobre ti demuestra que eso no es así es que en derecho existe la verdad verdad verdadera y la verdad procesal y al final lo que se decide en los en los en los tribunales de justicia es la verdad procesal y tú para lograr esa verdad tienes que consignar elementos probatorios y a propósito de elementos probatorios mi querido jurisconsulto nosotros este programa está siendo grabado el día viernes va a salir el día domingo pero nosotros queremos aportar una prueba fundamental de los sueños febriles de maría corina machado vamos a pasar un vídeo del año 2008 desde el 2008 ya había concebido maría corina machado ese deseo de construir una página web en donde la gente pudiese escanear las actas colgarlas sin firmas o con firmas planas etcétera etcétera pónganme el vídeo por favor para que escuche indira michel y joel horta por acá por juntos pero no revueltos pero todos los super testigos van a estar acreditados y van a tener derecho a un acta y la idea es recoger todas las actas tú te imaginas que el día de hoy nosotros tuviésemos todas las actas del 2 de diciembre incluso escaneadas en internet y que cualquier persona tú manualmente es tu sede de identidad en una página web y apareciera la imagen del acta de votación de tu centro no te generaría mucho más confianza de eso se trata asegurar que como ciudadanos podemos enfrentar y superar obstáculos que ha impuesto en este caso el consejo nacional electoral a la vigencia de la transparencia y a la confianza del proceso electoral ustedes ya han hecho los contactos pertinentes con el cne estamos en proceso de hacer todos los trámites legales y muy conscientes de cuáles son nuestros derechos establecidos en la constitución y en la ley orgánica del sufragio y en la ley orgánica del poder electoral existe una limitación para que estos super testigos hagan esa tarea que usted está hablando ninguna en la ley y además con vocación con compromiso con información información uno supera cualquier obstáculo que intenten ponernos mira ahí está esto es el año 2008 ya ese sueño estaba preestablecido es el nacimiento de súmate es el nacimiento de súmate pero mira o sea donde las personas puedan colocar las actas puedan escanear las colocarlas en una página web que no era el consejo nacional electoral ese sueño señora maría corina machado se le cumplió pero se le cumplió con una falla de origen que la gente colgó actas en donde no estaban las firmas del testigo electoral que la gente colgó actas porque por ejemplo vimos que un colega periodista que falleció creo que como en el año dos mil dieciséis dos mil catorce ricardo durán salió votando en una mesa electoral colocaste las actas pero había gente con 15 dígitos en su cédula que estaba fuera gente que estaba fuera del país terminó votando entonces cuando ellos nos hablan de este gran sueño dorado que se le vino a cumplir en el 2024 mira que desde el 2008 ya existía este plan fíjate cuando tú hablas de la palabra colgar coger corres el riesgo de lo que cuelgues se ahorque y en este caso fueron ahorcadas una cantidad de actas porque yo insisto si tú tienes el 80 por ciento de las actas 83 dicen bueno muéstralas porque además el consejo nacional electoral en el primer boletín habló del 80 por vamos a cotejar las vamos a resolver ese asunto pero yo escuchaba hoy un audio de la rectora tiza y lucena en su momento que explicaba lo que también sucedió en este en este en esta elección que es el tema de las auditorías que se realizan in situ del 54 por ciento de las actas entonces eso ya se produjo que están solicitando que se vuelva a hacer pues nada el tribunal ha dicho que podrá hacerse y cuando eso ocurra y el tribunal de él emana emane una decisión si no estás de acuerdo bueno irás entonces a un proceso de impugnación de ese proceso si hubiese si hubiese los elementos de fondo para eso tú has sido incluso diputado tú has estado en varios procesos electorales por supuesto llega a haber perdido y cuando perdí acudí al ceney después acudí a la sala electoral cuéntame algo esta nueva moda este show de muestra las altas muestra eso es nuevo nunca yo quiero que tú le aclaras a nuestros televidentes que esto en cuántos procesos electorales se han mostrado las en ninguno este sería el primero en que se muestra y yo trato trato no y por eso insisto en que el análisis no puede estar estableciéndose sobre los aplausos sobre lo que la gente quiere oír sino sobre lo que la gente debe oír y escuchar eso es lo que da seriedad al análisis y a las posturas que asume como analista y en este caso como abogado porque yo me gradué en el año 89 y como político que ha participado en procesos electorales es que ha ganado y que también bueno también es impugnado y que ha ido a la sala electoral este es un testigo en primera persona en primera persona pero es que además un testigo también en primera persona fue enrique capriles que en la elección del 2003 en la pues ahí fue más del 54 por ciento porque se contaron los recibos de votación pero le quiero preguntar lo siguiente a ver el tema de la participación también es importante porque un número importante de electores que no salieron a votar ahora este escenario ya lo había pintado Luis Vicente León y si uno recuerda procesos electorales presidenciales anteriores si uno recuerda por ejemplo en el año 2012 a mí se me hace muy parecida esta elección aquella del año 2004 que pretendió ser referéndum revocatorio cuando ramos alud dio que los resultados eran al revés que no eran 60 40 sino al revés entonces menos mal que no hablo del 69 por ciento pero se me hace muy parecido se me hace muy parecido porque pareciera haber existido una especie de expectativa que no se cubrió y cuando se dieron los resultados este sector pareció haberse asombrado sobre lo que se estaba presentando allí también hay un mensaje sobre el tema de la gente que decidió no participar porque también está desde eso muy poco se ha hablado qué mensaje tiene sobre esa gente que quizás no porque no participó está cansado de este de esta diatriba del tema de este sector de la oposición fíjate michel siempre la expectativa que tú generas si no la satisfaces se convierte en frustración correcto y eso eso es eso es proporcional mente exacto y mira el averaje resulta evidente en 31 elecciones el gobierno ha ganado 29 la oposición ha ganado 2 2 vale decir que tienes que revisar las premisas de las cuales tú estás partiendo para hacer tus campañas electorales y buscar estar con él pero había lanzado muchas encuestas pero fíjate fíjate esto es otra cosa que él ese sector opositor le debe al interinato cuando los 60 y tantos países reconocen al gobierno interino se rompen relaciones diplomáticas y por por ende no hay oficinas consulares en países donde hay un número muy importante de con nacionales cerca se estima que de cuatro millones y medio o de cinco millones de venezolanos que estaban habilitados para votar no pudieron hacerlo ahora mejor para el perro si la perrechuta el gobierno no iba verdad con países con quien no tiene relaciones y que abiertamente dijeron no te reconozco como presidente habilitar entonces para que votaran contra ti eso es una eso eso es una estrategia elemental porque quien está en el poder busca sostenerse en el poder y luego de ello hay otra otro error en las estadísticas porque vamos a poner allí cuatro millones de votos cuatro millones de votos opositores que no votaron son 17 entonces que quedan ajá pero ahora pon de los tres millones de nuevos votantes se inscribieron tan sólo 700 pero el psoe y el polo patriótico estima que inscribieron o llevaron a inscribir a 500 mil quedan 200 mil que votarían por la oposición y arrancas entonces con una menos claro votos de casi cinco millones si tú eso y eso lo tiene que revisar el gobierno también si tú le pones esos cinco millones más los cuatro y medio que se abstuvieron completamente pero no que votaron son cinco millones y medio de votos contra los del chavismo porque la abstención la abstención fue la histórica 40 por ciento claro claro siempre se dijo que iba a haber una participación de 80 y una abstención porque esos números eran los que le permitían ganar efectivamente sobre el 73 por ciento eso es verdad estadísticamente las matemáticas no fallan son exactas todo el mundo dijo que sobre el 70 por ciento perdía el gobierno el gobierno en el elector que echa vista pero ante el círculo se queda callado porque va y vota claro pero además de eso además de eso el que vota el que vota del chavismo y está bravo con el chavismo se abstiene en todo caso sí y hemos visto cómo bueno en varios procesos decreció el voto del chavismo sin embargo siempre se dijo que la base del voto chavista estaría entre tres y medio millones y seis millones de votos y por eso se habla de la confrontación de dos bloques electorales el voto silvestre que era el voto emocional de la oposición y el voto estructural de la maquinaria el uno por diez por siete ahora presumir que ese uno por diez funcionó para movilizar el 80 por ciento del voto chavista en favor del mundo gonzález es bastante infantil claro esa no es eso no existe las maquinarias políticas tienen unas características muy claro singulares y particulares y tienen un límite lo mismo que le preguntaron a betancur cuando le ganó a wolf en la raza bal presidente como usted le ganó al almirante la raza bal él tenía la emoción y yo la organización esa fue la respuesta que dio betancur en su momento en este proceso ocurrió lo mismo sin embargo es importante que el gobierno revise los números que revise lo que está ocurriendo con el decrecimiento electoral en los distintos procesos hay que entonces ir a esa nueva agenda y de solucionar los problemas de la gente pero además indira una cosa importante que vimos en este proceso que fue contra el tema de la no violencia los venezolanos a los tres días dijimos sabe cómo es la cosa aquí no volvemos al 2019 y volvemos al 2017 ni aquí vamos a trabajar aquí vamos a seguir con nuestros emprendimientos aquí vamos a seguir con el trabajo que no depende ni del gobierno ni del estado ni de la oposición depende del esfuerzo personal de cada venezolano y eso me da apertura para que entremos en otro punto el acoso que se le ha hecho sobre todo de los extremistas maricorinistas mayameros de los que están afuera los que los que los que no entienden y los que colocan una valla en miami no colocan el mundo gonzález de que se vaya lo de la valla dime la teoría tuya la valla porque es que porque maria corina machado está poniendo vallas en la ciudad de miami a lo mejor está aspirando la alcaldía del dorado de no lo sabe maria corina alcaldesa del dorado por favor si quieren es más si quieren la ayudamos si te hacemos la campaña de la cama la campaña tranquila te ayudamos a montarte en el avión las ayudas que necesites mi reina es más mira te garantizamos que vas a salir tranquilita por el aeropuerto tiene más garantizada la victoria en el dorado que la victoria en cualquier tipo de escenario electoral sin duda por eso es que está pero esto obedece a esos son excesos también en una campaña épica y comparar un liderazgo que efectivamente a través de los votos lo que ha obtenido es una diputación en el circuito nunca ha ganado de san antonio los altos no no de baruta de baruta de latillo esa es una una muestra muy mal elaborada de lo que es venezuela porque volvemos a lo mismo con el tema de los testigos bueno en el área metropolitana es muy sencillo conseguirlo pero vete a buja vete a los pueblos así es y por por esa razón es que deben entender esos sectores extremos de la oposición que esa no es la ruta la ruta es construir estructura construir un discurso construir una agenda alternativa al plan de la patria yo se lo he dicho mil veces pero bueno que propone entonces el sector opositor en el tema agroindustrial en el tema de la empresa básica en el tema de el turismo en el proyecto que es el proyecto de tierra de gracia que además lo construyeron en inglés ni siquiera fue en español bueno porque es un programa no tierra de gracia sino de tierras raras porque son las tierras raras que pretendía entregar a la señora maría colina de los cristianos porque se sigue viendo venezuela como una mina con ánimo de saqueo y no es desde ahora eso es de tiempos de la colonia entonces hay que revisar un poco esa sangre colonialista corre por las venas de ella hay que revisar un poco la historia yo tengo mis dudas en todos esos esos temas de colonial desde esa sangre de las purezas esa sangre azul en venezuela gracias a dios no existen porque el tatar a tatar abuelo de ella le escribió una carta en 1800 y tanto entregando el exequivo al reino de bueno en aquel momento de gran bretaña está muy bien pero pero si nos metemos en el tema de la historia hubo que negociar con el imperio inglés hubo que negociar para poder vencer al imperio español y no por eso el libertador entregó pedazos de nuestros territorios eso es eso es eso es un tema bastante profundo porque si nos metemos en lo psicológico en lo sociológico por ejemplo no querer entender que en venezuela con el chavismo ocurrió un fenómeno sociológico similar a lo que ocurrió en argentina con el peronismo que te hace errar porque está siempre subestimando a tu adversario y siempre te está sobreestimando tú y eso te hace partir de premisas erradas y llegar a conclusiones equivocadas profe hay un tema que también interesante a partir de esta elección y de los resultados que ha ofrecido el consejo nacional electoral bueno el chavismo tiene una amplia respaldo obviamente allí va el proceso de lo que tiene que ver con el análisis y lo que va a hacer el chavismo de aquí en adelante ahora qué pasa en la oposición porque ciertamente el mundo no sé si es el sector radical de la oposición que digamos tiene un apoyo también para nada despreciable o esa oposición es variopinta distintas esas otras oposiciones le digo esto porque lo y vicente cuando hacía y presentaba los resultados decía la gente que apoya a maría corina guadmundo está contra las sanciones pero maría corina como de sanciones entonces no tiene sentido entonces qué representa ese sector que votó por el mundo o sea quiénes lo representan ese sector que votó por el mundo por ejemplo claro está también conformado por opositores que son o sea acompañan ideológicamente por ejemplo una carri aún el luis eduardo martínez aún por ejemplo claudio fermín o sea que comprende ese sector porque yo no creo que ese sector la gente que votó haya votado por favor de las sanciones fíjate que allí lejos de agredir al elector que votó por el mundo gonzález que para mí es un error porque hay mucha gente como se dice que cayó por inocente claro usted cree que fueron engañados evidentemente que sí evidentemente que sí y se generó una polarización que a mí a mi gusto fue absolutamente innecesaria pero además muy estructurada a nivel de las redes sociales y esto es absolutamente contaminante de de cualquier verdad por eso ahora hablamos en los términos de la posverdad sobre todo ustedes los comunicadores no porque evidentemente la gente dijo quién le puede ganar al gobierno fulano de tal no es que era el mejor para ganarle bueno porque es que lamentablemente no se votaba a favor de sino en contra de y eso ha sido dramático en venezuela porque siempre se ha buscado sacar del poder a la persona que está en el ejercicio del mismo no porque el que viene mejor sino por lo que considera la población una gestión no suficientemente positiva para él porque la esa es otra cosa el elector es muy individualista de acuerdo a como le va así opina y una de las cosas que ha tratado de construir el discurso del chavismo tiene que ver con una sociedad mucho más colectiva mucho más participativa el chavismo fíjate si tú si tú quieres comprender corre lo que adversas es lo que siempre he dicho que tienes que conocer no no se da la tarea son flojos bueno son tan pero si no se leen yo creo que ni a condorito yo lo invito a que lean un poco de filosofía que conozcan el estoicismo que conozcan de las de las diversas corrientes filosóficas porque de otra manera difícil conocer los procesos los procesos históricos de venezuela aquí prostituyó el señor guaidó irresponsablemente la palabra transición venezuela ha vivido muchísimas transiciones y transición es verdad es así porque el presidente hoy dijo o el día bueno hoy el programa sale el domingo dice lo dijo el día viernes el único que está en transición es el gobierno de los estados unidos porque joe biden bueno y le tocó irse a un lado y está camala harry bueno y efectivamente y lo hizo inteligentemente porque y fíjate que ya todas las encuestas todos los estudios opinión establecen que hay un empate técnico entre donald trump y camala harry pero lo señalaba indira también lo del hecho del capitolio esa transgresión a la institucionalidad en los estados unidos hizo prácticamente que trump dejara de estar en la carrera presidencial así mismo y generó cerca de 36 procesos judiciales en su contra y es lo que pudiese producir el que no gane las próximas elecciones porque es la marca trump contra contra lo que es la maquinaria demócrata en los estados unidos muy muy representada y además a quienes les mortifica mucho el tema electoral estadounidense debemos decir que no hay nada más cobarde pero más pragmático que un dólar y otra de las cosas inteligentes que sean esto que se ha estructurado en estos últimos meses tiene que ver con la crisis energética mundial y la posición geoestratégica que tiene venezuela en estos momentos en ese tema fundamental como proveedor seguro y cercano de petróleo y de que estamos a puertas de una guerra frontal entre entre irán israel es así entre el líbano e israel y es muy lamentable es muy lamentable pero bueno este supuestamente están pasando algo bíblico que estamos en las fechas en la profecía en la profecía en donde en 10 días este caen supuestamente como anillo al dedo los 10 días en donde sufren los israelíes entonces todas esas profecías bíblicas van bueno dando digamos los elementos para que mucha gente que bueno que se basa digamos de en la metafísica de la política diga que vamos hacia una guerra frontal la invasión de ucrania hacia rusia y la respuesta de rusia a ucrania también es un elemento o sea estamos en un mundo convulso en donde la estabilidad de los eeuu pasa por la estabilidad de venezuela es así y inclusive al gobierno de los eeuu no 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 le no le beneficia para nada una digamos una distorsión de la realidad una guerra civil como la que habían planteado y como la que se estaba planteando en las elecciones eso no va a ocurrir aquí habrá un baño de paz aquí habrá muy bien eso es lo que va a ocurrir en venezuela y ya está ocurriendo un baño de paz lo dice no se gregorio hernández señor joel horta tú sabes algo muy importante con esto que los pronósticos y el maria corina y todo el equipo de maria corina se había preocupado que un mes antes de las elecciones ellos iniciaron una campaña en sus lobbies su gente afuera visitando embajada por embajada haciendo todo un movimiento internacional diciéndoles que si nicolás maduro ganaba entonces aquí va a haber una estampida de 10 millones de venezolanos resulta que los eeuu se dio cuenta de que la estampida de los 10 millones de venezolanos se va a dar si ellos insisten con el juego de querer reconocer o de querer imponer al mundo gonzález ellos hicieron sus errores sus cálculos y ahí se dieron cuenta bueno es verdad porque la inestabilidad nada más cuando salieron y cuando vieron la reacción del extremismo y entendieron que el único que pueden mantener el control y la pacificación y la estabilidad hoy del país es maduro por eso es que tú ves también que metieron el frenazo si tú te das cuenta han habido tres elementos estuvo el asalto al capitolio estuvo el asalto a también a una institución creo que fue el congreso de brasil sí claro de la misma manera este desastre que bueno estuvieron a una cuadra de miraflores sí sí verdad o sea haciendo la misma cosa con el mismo elemento y con los mismos personajes que están generando las condiciones para que haya una guerra civil como es el caso del señor elon moss que es lo que ha generado tratando de levantar los views de una persona que está con este invitando a una confrontación y una guerra civil en inglaterra lo de elon levantó también las banderas rojas en el partido demócrata y en los norteamericanos porque entendieron que al final del día por él no se estaba tratando de un proceso interno de los venezolanos sino un proceso también que estaba como muy tóxico muy contaminado de elementos externos o sea imagínate a este señor poniéndose de frente como a cuenta de que y yo seré muy repetitiva con el tema muchachos pero yo creo que siempre hay que aclarárselo a nuestros televidentes para que vean que esto no es un problema que si nosotros estamos a favor o en contra de maduro porque elon moss nunca se ha preocupado por haití yo nunca lo he visto colocando un tweet por haití ni siquiera cuando vimos esas imágenes horrorosas dantesca que la gente se estaba comiendo entre ellos o sea nunca a pero se preocupa aquí porque es como fue que tú viste que aquí eso era tierra 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 maracorina es de que toda la industria aeroespacial corre el tema de baterías para los carros eléctricos la telefonía todo está vinculado a las tierras raras y eso lo maneja muy bien eso lo maneja muy bien el gobierno el gobierno lo que ha firmado en materia energética con chevron con eni con repsol por eso es que total por eso es la gente se pregunta por qué en su momento el presidente chávez designó como sucesor a nicolás maduro a nicolás maduro y no a algún otro se olvidan que nicolás maduro fue canciller del país por ocho años por siete años y eso le permitió ilvanar relaciones con todos los países de la región y vemos entonces las respuestas que dan presidentes que en el momento en que eran presidentes o eran candidatos nicolás maduro moros era canciller de venezuela y era el representante de la política de integración latinoamericana y caribeña pero además hablaba en ese momento el presidente chávez de lo que de lo que está ocurriendo años después de el mundo pluricéntrico pluripolar pluripolar o multipolar como en efecto lo estamos viviendo entonces la interrelación que existe hoy entre venezuela y todos los países de la región y fuera de la misma tienen que ver con esos inicios y con esos tiempos de nicolás maduro en la cancillería de venezuela el jueves tuviste que acá estuvo creo que es un príncipe de nigeria que tiene la responsabilidad del tema energético y petrolero y gasífero en nigeria y nigeria es uno de los países productores de petróleo de los más fuertes en el mundo así es y el presidente en medio de este ataque multidimensional en donde están tratando de colocar en duda digamos el tema de su elección llega y firma un acuerdo multimillonario de más de mil millones de dólares pasa por ahí sobre y sobre todo viendo también la posibilidad de convertir a venezuela en el de pasar del octavo lugar de productor de gas al cuarto al cuarto lugar de productor de gas es que en eso es que tenemos que centrarnos nosotros no podemos seguir pensando pajaritos preñados nosotros tenemos que entender que para ir hacia una una sólida economía tenemos que diversificar nuestra economía petrolera tener una sólida industria petroquímica pero tenemos también una posibilidad inmensa en el campo agroindustrial por los millones de hectáreas que tenemos por desarrollar y tenemos entonces nosotros que dejar atrás los niveles de conflictividad electoral porque ya ni siquiera es la conflictividad política es la conflictividad electoral eso ya quedó atrás vayamos a un proceso de la mamá de los diálogos como ya se lo se dijo a través de la de la de la voz del presidente de la república para construir esa venezuela yo es lo más importante al día de hoy que hacer con los factores distorsionadores de la democracia venezolana o sea te estoy hablando de un leopoldo lópez lluvia de sanciones te estoy hablando de ledesma pero estoy hablando de simonovic que dicen que van a atracar con un grupo de fuerzas especiales asesinar te estoy hablando y ahorita se suma otro que es uno de los dueños de black water que se llama eric prince que dijo miren con 100 millones nada más tenemos que sentarnos a esperar que un montón de cuerpos especiales asesinen al presidente nicolás maduro el señor izarra yo me quedé loco el señor izarra que es yerno de ledesma que fue de supuestamente el chavismo dijo nicolás maduro vete en el espejo de soleimani cuando tú ves y escucha a estos factores distorsionadores de la democracia verdad que además están en el exilio hay un abogado que se llama juan carlos sosa purba creo que se llama él él decía qué bonito ustedes llamar y ustedes no están aquí en venezuela desde el exilio dorado para fortuna de venezuela y de los venezolanos que estamos acá están como tú bien dijiste en el exilio no es no se encuentran acá lo que sí creo yo yo en su momento lo dije en un programa con vladimir cuando cuando habían 7 8 millones de guaidó lovers dije que en un país serio un señor como guaidó tenía que estar presos claro eso no ocurre ninguna parte por eso ahora no es la cárcel es la justicia y el tema tiene que ver con las negociaciones que se establecen en política yo sigo invitando a que los sectores radicales de la oposición venezolana estudien el proceso de la concertación chilena que lo tenemos cerca que lo tenemos próximo allí el presidente lagos que tenía todos los puntos en las encuestas le dijo a patricio elwin don patricio usted debe ser el candidato porque yo fui parte del golpe contra allende imagínate claro entonces no iba a tener confianza los militares no iban a no y qué ha ocurrido pero es que yo él mira ese nivel de sacrificio del cual esto estás hablando que normalmente los líderes políticos los grandes líderes desde mandela hasta los estadistas los grandes estadistas chávez cuando él por ahora cuando frenó cuando detuvo cuando se entregó este bueno por ejemplo maria corina anda chillando por los detenidos la represión bueno entrégate porque maria corina no se entregue le dice al nicolás maduro yo me entrego por los más de mil presos que hay por estar subvertiendo el hombre que el orden interno que además les tengo que decir algo a nuestro a nuestra audiencia allí hay ciertamente de repente muchachos muchachas manipulados o que de verdad se creen la historia acuérdense que los chamos a veces bueno cuando estamos más jovencitos somos más más rebeldes y cabeza caliente pero también eso sería importante que el ministro interior de ese parte porque allí se han agarrado gente que estaba solicitada por hurto por homicidio o sea ahí se ha encontrado ahí se ha encontrado de todo o sea no podemos decir que esos mil presos que han habido durante el proceso de tratar de restablecer y mantener el orden interno son víctimas ni que son mártires de la dictadura pero hay que revisarlo porque siempre siempre en el ejercicio del poder se pueden cometer excesos y hay que revisar eso a través de la propia fiscalía de la defensoría del pueblo porque los órganos de justicia tienen que actuar que efectivamente haya justicia porque una cosa es la justicia y una cosa es la venganza y eso tiene que diferenciar al gobierno y a la oposición extrema pero María Corina debería ser ya presentada ante la justicia por todo esto a su juicio el mundo que bueno no fue no firmó en el CNE no fue al TSJ fíjate gravísimo error el no presentar presentarse ante el Tribunal Supremo de Justicia ¿por qué? porque está entrando en desacato dice pero es que está en riesgo mi libertad quien asume posiciones políticas tiene que entender los riesgos que se corren porque cuando tú asumes la 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 que te digo yo el liderazgo de ese sector aunque haya sido por manpuesto porque porque mucho aunque haya sido por un accidente hasta el 28 como dijo él exacto que no es tan accidente pero en 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 todo caso tú tienes que asumir tu responsabilidad todos se han presentado y han tenido posiciones distintas en el caso de Enrique Marquez por ejemplo y fue y se presentó pero muchachos recordemos que Trump enfrenta un juicio por haber llamado a fraude por haber gritado fraude y se ha presentado por haber intentado desconocer al gobierno electo de Joe Biden entonces hoy salen este bueno algunos voceros del gobierno norteamericano diciendo si Edmundo González o María Corina van presos vamos a tomar acciones pero ya va o sea que la ley si se tiene que aplicar en su país para mantener el orden para cuidar su incluso su patriotismo si hay algo que yo admiro a los norteamericanos es su patriotismo y su nacionalismo entonces por qué nosotros no tenemos derecho también a ser patriotas y nacionalistas y querer poner orden y que la justicia funcione en quienes definitivamente se creen intocables porque mira Guaidó se creyó intocables y lamentablemente esto sí es parte de la autocrítica nuestro sistema falló le tuvimos bueno claro también hay costos políticos presiones chévere pero también que te lo hagan una vez pero hermano dos veces no sí pero la justicia no puede estar siempre evaluando daños colaterales la justicia correcto ni costos políticos es la justicia y asume los costos políticos a que haya lugar y más cuando tenemos la razón porque yo te pregunto a ti si tú tienes unas actas y tú eres dueño de la verdad ¿por qué no vas al TCJ? ¿por qué no las colocas? no ya están colocadas un buscador primero que nada María Corina y su buscador es ilegal y por eso la investigación del Ministerio Público tiene que proceder porque yo misma, yo, yo, Indira Urbaneja, nosotros, ninguno aquí puede crear una página en este momento un gran precedente además y utilizar material que se supone que es parte del proceso electoral que incluso es parte también de toda una cadena de custodia porque hace parte precisamente de esa inviolabilidad del sistema y de mantener incluso el orden interno en paz porque ¿qué pasa si yo hoy me invento unas actas y digo que ni las de Maduro ni las de Maduro, que es Maduro, que es Maduro y te haces una página y te metes de alcaldesa de Chacao yo me voy a ir para mi pueblito mira, escuchen algo hay otro tema ella está, aparte de, bueno, de nombrarnos en el paralelo usurpación de funciones tú que eres abogado, una cantidad de delitos porque yo no puedo sustituir la autoridad institucional del CNE con esto del buscador pero hay dos cosas, tú lo dijiste primero lo que tenían eran las primeras 30-40% del codazo con Barbosa pero sale Freddy Guevara en un tuit estúpido, tan estúpido como él y esto tiene que ser una cápsula, pero lo voy a repetir sale Freddy Guevara en un tuit, en un post estúpido, tan estúpido como él diciendo que el 83% de las actas que ellos tienen es porque los militares se las dieron imagínate entonces, bueno, más a mi favor voy al TCJ a decirle a Maduro aquí tengo las actas que me entregaron dos militares o sea, los militares no le dieron a María Corina ni la mano y le van a dar las actas mira, es que no sé qué les está pasando y cierro con un comentario que hizo el asesor de Mauricio Macri que es un gran asesor y consultor político además bueno, lamentablemente más ligado al lado de la derecha pero nadie le puede quitar su genialidad como estratega Durán Barba claro, Durán Barba dice algo así más palabras, más palabras menos de que hasta la cifra para el fake de María Corina y de las actas lo hicieron mal porque colocarle a Maduro dos millones de votos cuando todas las proyecciones en el peor de los casos incluso de analistas opositores como Luis Vicente León era de esos cinco millones de votos duros del chavismo o sea, es que ni siquiera calcularon mira, tienen tanto tiempo diciendo calcularon, perdón tienen mucho tiempo diciendo que Maduro, que el chavismo que los cuatro millones de funcionarios públicos los obligan a esta vez entonces no los obligaron o sea, es una contradicción entre sus propias narrativas y sus propios planteamientos entonces, ¿cómo colocas a un Maduro ganador con dos millones de votos y ellos con casi ocho millones de votos? o sea, es que ni siquiera hicieron un fake creíble y como también, y te dejo esta pregunta más de 24 mil documentos los escaneas y los subes y los montas en el portal en menos de 24 horas o sea, humanamente ¿cuántas personas tenías que tener para realizar ese trabajo? ¿y por qué ya tenías un dominio previo? o sea, que ya tú sabías que todo esto dominio, servidor, esto comprado o sea, el plan estaba cantado bueno, siempre lo dijimos y ellos lo que hizo fue confirmarlo ellos habían hablado de sus actas y ahí había hablado y a Jopilieri había dicho dos días, tres días antes de las elecciones que reconocerían su acta y iban a reconocer las actas que ellos tenían no las actas del CD ah, bueno ese evento ya dijo absolutamente todo lo que iba a suceder de hecho debo comentar acá como dice alguien no se lo digan a nadie que cuando eso se produjo de un lado de la oposición que estaba en ese en ese grupo de la plataforma unitaria dijo error no se ha debido hacer eso porque ya estás desconociendo al árbitro y en este en este tema de las contradicciones en el mismo momento que tú estás descalificando a quien te puede proclamar claro estás jugando una posición adelantada claro que el bar cuando pidas bar y no es precisamente para que te sirvan ninguna bebida espirituosa sino para ver la repetición te va a decir amigo posición adelantada entonces los errores estratégicos consecutivos de ese sector de la oposición dan pie a que de una vez y para siempre puedan entender que envejecieron siendo oposición se pusieron viejos haciendo oposición viejos histéricos neuróticos con una incapacidad de interpretar el país de conectarse emocionalmente con el país llenándolos de mentiras lograron su sueño febril de haber convertido ese sueño del 2008 en el 2024 de tener su supuesta página de colgar sus supuestas actas de escanear sus supuestas actas que es lo que terminaron determinando fue bueno prácticamente que el cuerpo del delito quedó ante la opinión pública inerte ahí muerto porque al final no logró su objetivo que era supuestamente a través de ese fraude llegar al poder a través de un fraude y por eso siempre se dijo acá y lo decía también José Brito el plan nunca fue electoral jamás fue insurreccional fue un plan de violencia fue un plan de buscar bueno tratar de llegar al penalti de la guerra civil y el mismo pueblo venezolano le dio un parado y la comunidad internacional lo sabe mira semanas previas a la elección yo sostuve muchísimas reuniones con diferentes embajadores en diferentes instancias donde todos estaban advertidos y decían no nosotros sabemos que ellos van a cantar fraude entonces ¿por qué ahora parece que oh sorpresa todos están sorprendidos de la situación no eso estaba cantado porque además no había otra manera de ellos poder avanzar porque ellos es como el 2018 ellos sabían que no iban a poder lograr una candidatura fuerte y claro en ese caso fue la abstención para apostar a la legitimidad y se con un golpe parlamentario y nombré al presidente de la asamblea presidente interino que fue lo que ocurrió imagínense ustedes el desastre de reconocer a un nuevo presidente entre comillas interino a Edmundo González Urrutia presidente interino presidente en el exilio yo le pregunto al presidente de Chevron ¿con quién se tendría que entender entonces el presidente de Chevron? ¿con Edmundo o con Maduro? y la misma comunidad internacional que hoy le metió un frenazo a esa idea está no pensando en nosotros porque nosotros tenemos que dejar de ser naif nosotros no podemos creer que esa comunidad internacional que está allá afuera quiere el bienestar para nosotros porque ellos siempre van a pensar primero en sus intereses ¿por qué le meten el frenazo al show de la reedición de un gobierno interino? se lo meten porque termina siendo un conflicto para ellos mismos claro o sea desde el punto de vista entonces Edmundo González Estados Unidos que su principal problema hoy es la migración ¿a quién va a llamar Estados Unidos? ¿a quién va a llamar la Casa Blanca para decir mira los vuelos de repatriación el vuelo a la patria ¿con quién coordino? ¿lo va a tener que coordinar con Maduro o con Edmundo González? entonces ese doble reconocimiento ya ellos lo probaron con Guaidó y saben que es un grandísimo dolor de cabeza ¿qué es lo que creo yo que tiene que venir? bueno nosotros estamos en un proceso de diálogo pero ojo y esto es un llamado al presidente Maduro diálogo venezolanos entre venezolanos yo no creo ya más a que puede algún amigo primero después de la chorriada que puso el centro cárter ya no creo más en ninguno de esos tanques de pensamiento ya no creo más en ninguna de esas organizaciones pasando por el duelo del centro cárter si lo tengo en mi corazón lo tengo en mi corazón porque me siento y lo voy a decir lo llevaste a almorzar lo llevaste a cenar como una pendeja me siento me siento burlada y Jenny Lincoln que es mi amiga personal y este video es para ella ella sabe que nos jugó mal ella sabe y no porque no está favoreciendo a Maduro sino porque este no era el papel que ella venía cumplir de la observadora internacional no y no es el papel ni nunca ha sido el papel histórico ella Jenny Lincoln y todo el equipo que la acompañó está traicionando los principios del centro cárter y el espíritu de Jimmy Carter porque si hay un norteamericano que ha querido este país es el presidente Carter si hay un norteamericano que frenó un baño de sangre en este país en el 2002 fue el presidente Jimmy Carter y yo te apuesto que si el presidente Jimmy Carter estuviese en sus plenas condiciones no hubiese permitido lo que está pasando pero claro cuando ahora ves cuál es el currículum de quien dirige el centro Carter te empiezas a entender muchas cosas pero ahí ahora también hay un escenario porque vamos posiblemente a unas elecciones regionales este mismo año quizás ay papá ahora que va a pasar que va a pasar con los sectores políticos va a pedir algo te veo de candidato en algo no fíjate que va a pasar con los sectores políticos no nunca digas no mira que va a pasar con los sectores políticos que no reconocen al CNE por ejemplo esos no deberían de participar que va a pasar con los sectores políticos que no reconocen al Tribunal Supremo de Justicia y reconocen una página ¿qué va a pasar? no pueden participar ¿qué va a pasar? uno se pregunta ¿qué va a pasar con un Rosales que quiere ser otra vez gobernador del Estado Zulia? y entonces tiene que salir a reconocer que no llevo ni un pendrive y no sale y dijo vayan a la página ahí están todas las pruebas en algún momento Rosales va a bajar el tono porque si no yo creo que no va a lanzarse al gobernador ¿no se lanza? ¿tú dices? yo creo que no ¿se le impone María Corina? sí, claro es el que más tiene que perder porque es el que tiene de ese sector de ese sector es el que sacó más votos como gobernador no solo eso como gobernador sino que Rosales ha sido concejal ha sido alcalde ha sido gobernador estuvo en el exilio estuvo preso estuvo en la junta directiva de Monómeros estuvo en la junta bueno ha estado en la en la política por más de 50 años por más de 50 años pero él no se retrató mucho con María Corina y este señor bueno, María Corina no lo hizo no, no de hecho ellos estuvieron con el mundo muy poco ellos tuvieron serias diferencias porque es probable que si Manuel Rosales hubiese sido candidato de esa plataforma unitaria las cosas hubiesen resultado distintas porque es que aquí también cuando tú revisas los procesos de implosión de lo que fue acción democrática de lo que fue COPEI de lo que fueron las un nuevo tiempo también bueno, porque eso deriva de acción democrática ¿qué debe hacer todo ese ese sector? buscar reagruparse desde el punto de vista ideológico los demócratas cristianos que se concentren en estructurarse allí lo mismo los los acción democratistas originarios con todos sus derivados que es la socialdemocracia claro porque de otra manera seguiremos teniendo muchos pequeñísimos actores con muchas repúblicas aéreas correcto donde hay movimientos y corrientes ideológicas sólidas pero se se y que puedan entonces decir mira, ¿sabes qué? ustedes son el socialismo del siglo XXI ok, bueno esta es la socialdemocracia del siglo XXI esta es la democracia cristiana del siglo XXI pero deben participar esta es la derecha la derecha del siglo XXI ojalá aquí tuviese la valentía el sector de la derecha asumirse no se asumen no se asumen pero ellos deben dejarse que participen después de conocer el Tribunal Supremo yo digo que no ¿qué opina nuestro invitado? ¿qué opina? solo si hubiese un proceso de inhabilitación por parte de un tribunal o del propio Ministerio Público tiene que haber una causa podrían ser inhabilitados por supuesto que sí pero entonces se les inhabilita pero yo me sorprendí que María Corina estuvo votando una señora que pidió bombardeos contra el país y yo me sorprendí después me puse a revisar bueno es que ella no se puede postular pero puede ejercer su derecho al voto ella no está limitada de los derechos políticos sus derechos políticos están allí ella lo que no puede es asumir el único límite que tiene es el límite del odio y el límite de su virulencia que la ha llevado a fracaso otra fracaso podría ser inhabilitado bueno María Corina ya está inhabilitada en todo caso sí pudieran pudieran ser inhabilitados para aspirar un cargo de representación evidentemente que sí ahora por el desacato el mundo podría ser también inhabilitado por supuesto y eso y esa jugada porque si se planteara por ejemplo una impugnación de ese proceso y el tribunal dijese efectivamente se impugna y vamos a un nuevo proceso bueno está inhabilitado estaría inhabilitado podría pero se está interesado porque además han rodado la bola según la cual supuestamente esa la rodaron ellos mismos y que están planteando repetir las elecciones eso lo están rodando ellos mismos esa es una de las puestas en escena pero supongamos que eso ocurriese mucho más cohesionado estuviese estaría entonces el chavismo el voto del chavismo ellos perderían peor vamos a la revancha porque además la frustración vamos con el gallo pinto 3.0 no yo estoy muy cansada la campaña en realidad pero les voy a decir algo este país no aguanta una campaña presidencial más en este año pero les voy a decir algo hay algo que no podemos dejar de conversar que es el tema de la frustración que ellos están generando sus seguidores como tú dices y tú también lo acabas de decir que hay que respetar y hay que reconocer porque uno de los conflictos que hoy tenemos en la crisis política es la falta de reconocimiento un sector que no quiere reconocer a Maduro que no lo reconoce como presidente y como líder tendríamos en este caso que reconocer que existe ciertamente una población opositora pues que no quiere a Maduro y que no ha querido nunca el chavismo de hecho yo creo que cuarenta y tanto mitad mitad sería mira siempre el histórico de la oposición ha estado entre un 42 y un 44 y un 44 esa gente tiene sus legítimos derechos a ser opositoria no que gustarle al chavismo y no gustarle a ninguno de los postulados del chavismo pero esa gente o a gustarle a algunos y otros no porque es que no podemos seguir viendo generalizando el mundo en blanco y negro ok bueno esa gente hoy tiene mucha frustración ¿por qué? porque nuevamente le vendieron un pote de humo porque la señora ofreció un triunfo que no llegó ofreció un hasta el final que tampoco llegó y hasta el final incluso si te das cuenta y se van a acordar de mí lo dejo como constancia en este programa el hasta el final de ella lo va a ir rodando ya el hasta el final de ella no va a ser el 28 sino que el 5 de enero está cocinando su caraota imagínate ya ya basta ya Dios mío la tensión hasta enero Dios mío hasta enero hermano cuando ya la gente ya la gente quiere que suene la gaita ya la gente quiere empezar a comer pan de jamón yo quiero comer una yaca con mayonesa embadurnarla de mayonesa hasta cuando señores por favor un poquito de corazón de emoción la gente quiere mis hijos están ladrillados en la casa quieren irse a vacaciones pero como viene el linchamiento entonces volvemos entonces nuevamente al mismo escenario mira entonces como yo soy chavista no puedo ir a un restaurante porque entonces puede salir un loco puede salir otra persona etcétera del 2019 ya basta ya señores tengan sexo hagan algo con su vida si pero eso eso está contenido en un en un pequeño sector de la población de lado y lado yo siento que es inadmisible para la mayoría de los venezolanos volver a esa a esa estructura mental desquiciada yo recibí dos mil dos mil llamadas dos mil dos mil llamadas mensajes horribles o sea yo dije hermanos el 2019 de nuevo donde yo tengo que estar mirando para ver mira este viene aquí se acercó o sea vamos a volver nuevamente al estado general de sospecha entre los venezolanos cuando habíamos logrado un punto de acuerdo yo estoy convencido que eso no va a ocurrir voy a ratificar lo que planteé hace un rato los venezolanos vamos a construir la paz la vamos a construir nosotros y la vamos a construir por el margen de tolerancia y de racionalidad política a la que hemos llegado a través de todos estos años la propia población venezolana va a aislar a los radicales de cualquier sector y yo insisto en esto porque el radicalismo es malo en todos sus ámbitos los extremos son malos en todos sus ámbitos yo creo en una sociedad de iguales pero de iguales en la posibilidad de expresar sus ideas de contradecir la idea de otra persona sin ser agredido ni ser atacado esto lo podemos nosotros hacer en un restaurante en un aula de clases en un almuerzo familiar porque de otra manera estaríamos nosotros siendo una sociedad disociada y eso no lo queremos Venezuela ha atravesado momentos muy convulsos como tú lo conversabas y ahora tenemos que volver o transitar hacia tiempos de tranquilidad y donde la inteligencia que es la combinación entre el cerebro y el corazón ser sentipensante sentimiento y pensamiento es correcto para poder nosotros lograr un equilibrio entre todos los que vamos a convivir en esta tierra tan generosa y tan hermosa como es Venezuela ya vamos casi llegando al final del programa esta edición especial como tú crees que va a terminar este proceso del TCJ de estas citaciones ya el presidente fue este viernes entendemos que bueno próximamente ya la sala electoral del TCJ va a tomar su decisión de acuerdo a la información que recabaron los ex candidatos el presidente electo Nicolás Maduro y el propio Consejo Nacional Electoral bueno la sala electoral tiene sus tiempos sus lapsos procesales para emitir entonces sentencia cabe señalar que hay una instancia aún superior a la sala electoral que es la sala constitucional a la cual pueden acudir cualquiera de los interesados en solicitar un recurso que interprete la decisión de la sala por eso los tiempos jurídicos se podemos llegar enero pudiéramos llegar enero pudiéramos llegar enero pudiéramos llegar enero y en paralelo podrían correr estos recursos con algún recurso de impugnación al proceso todo eso puede estar en el tablero esto es juegos de trono con la casa del dragón con Betty la fea una mezcolanza hermano con 100 años de soledad con macondo con paraísos perdidos con país portátil Dios mío que está pasando aquí señores miren estamos culminando este programa pero miren la futura presidenta de México Claudia Sheinbaum será investida el próximo primero de octubre duran dos meses para que el tribunal supremo electoral definiera que porque había un recurso me imagino por la persona que perdió y ha invitado al acto al presidente de Venezuela Nicolás Maduro y al de Rusia Vladimir Putin pero no al derechista de Ecuador Daniel Danovoa por la invasión a la embajada ni a la golpista de Perú que eso es la cosa más macondiana que nos ha pasado que Dina Boluarte estaba pidiendo las actas cuando Dina Boluarte llegó por un golpe parlamentario increíble y reconocida por Boric y Zelensky diciéndonos repitan las elecciones señor usted tampoco ha hecho elecciones señor Zelensky por favor y luego los partidos políticos y yo he hecho esta acotación Zelensky dijo que no iba a elección porque estaban en una situación de guerra Maduro pudo haber evocado y haber dicho exactamente lo mismo él pudo haber dicho bueno yo no pude a elección porque nosotros estamos en una guerra de sanciones estamos en desventaja no tengo recursos para poder aumentar el salario no tengo recursos para aumentar las pensiones y hasta que yo no resuelva esa situación pues yo no pude ir a elecciones otros metamensajes importantes durante todos estos días aquí no hubo suspensión de garantías constitucionales gracias a Dios aquí no hubo estado de excepción que lo hay en Ecuador hoy no se si dieron cuenta que decretaron un toque de queda en Ecuador lo que significa el control institucional de lo que ocurrió y está ocurriendo en el país así que a la comunidad internacional agradecemos que se preocupen de la situación venezolana pero de resolver nuestros asuntos nos ocupamos nosotros los venezolanos totalmente porque esa irresponsabilidad y esa de hecho ya no les basta yo lo decía el otro día en un video Estados Unidos quiere nuestro petróleo venga cómprenlo nosotros se lo vendemos no tengan problema son los que estamos pidiendo lo que nos respeten si es que nos conviene hacerlo porque por el tema de sanciones nosotros tenemos que vender petróleo a descuento aguas afuera pero se ha demostrado que todo se triangula a final de cuentas se triangula porque los gobiernos no van a dejar que su gente se muera y el gobierno estadounidense que corra rápido porque si se genera una guerra en el medio oriente el petróleo va a llegar a 180 que es las estimaciones que todo el mundo está diciendo es muy probable en medio de esta conflagración mire y a propósito de conflagraciones hemos llegado al final de juntos pero no revueltos con el señor Joel Horta que hoy nos dio una clase magistral de sinderes aunque vino vestido de hermenéutica José Gregorio Hernández por favor no lo vaya a tumbar en la calle a la gente que se la pasaba tumbando estatua déjelo tranquilo que él no le está haciendo daño a nadie tenemos que irnos bueno nos vamos nos vamos mucha paz mucha paz para el pueblo venezolano vaya de paz como dijo Joel muchas gracias allá acá con mayonesa y carauta con azúcar mijo y carauta con azúcar y carauta con azúcar